¡Hola! ¡Muy buenas! Os traigo el unboxing de los componentes de Geekstarter de Conan y os saludo porque he decidido dividir el vídeo en dos vídeos diferentes, ¿vale? Subiré un total de tres vídeos, subiré un vídeo completo con el juego base y con los extras y subiré luego independientemente pues un vídeo con el juego base y otro vídeo con los extras De manera que así si queréis ver una cosa u otra pues nos tenéis que comer todo lo largo del vídeo, ¿vale? Así que este es para los extras de la edición Geekstarter Y si queréis ver el vídeo del unboxing del juego base, ¿vale? Lo que vendrá a las tiendas en el futuro pues os dejaré el enlace en la descripción para que lo podáis acceder a él Bien, así que este es el... los Kickstarter, las recompensas del Conan, vamos a abrirlo y vamos a ver lo que tiene en su interior, ¿vale? Abrimos la caja por aquí, es una caja que también pesa lo mismo que el juego original, tres kilos y medio, es una barbaridad de contenido Y bueno, pues para los que no habéis visto el juego, el unboxing del juego base, es un juego de dos a cinco jugadores Con una duración de 90 minutos por partida y recomendado de 14 años en adelante Temática Conan, un juego de escaramuzas, de escenarios asimétrico, unos jugadores con los buenos, otro jugador con los malos Y aquí vienen las recompensas de la campaña, en concreto yo la edición que compré fue la King's Pledge, ¿vale? Así que aquí vendrán todos los extras, que aparte de los stretch goals, pues me vienen adicionales por haber comprado las... La edición, pues eso, la King's Pledge, ¿vale? Public, y aquí diferentes escenarios, que vienen la verdad es que bastante bien, en inglés y en francés Vienen bastante bien porque, como os he dicho en el otro unboxing, me arrepiento de no haber comprado el libro de campaña Que venían con más escenarios, pero bueno, aquí tenemos pues mayores, uno Yo creo que este, que es otro, ¿no? Sí, dos, tres, cuatro, cuatro escenarios, cuatro escenarios mayores Bueno, no está mal, si no me equivoco son nueve los del juego, bueno, pues nueve más cuatro, trece, casi un 50% De escenarios más en esta campaña, pues, de stretch goals Y como no podía ser menos, pues más personajes Vamos a abrirlo, que no sea por personajes, se desbloquearon un montón, ¿vale? Yo no compré ninguno en exclusiva, así que todos los que vais a ver aquí son fruto del desbloqueo Es un juego que costó, que salió, se financió casi con tres millones de dólares Así que, os podéis imaginar la barbaridad de personajes que puede tener La de, la de stretch goals que se sacaron, o sea, un montón, ¿vale? Así que fijaros todos los personajes con sus diferentes habilidades Esto siempre está bastante bien porque le da, pues, mucha rejugabilidad Ya que no es lo mismo jugar con un personaje que con otro Pues el enfoque es diferente Aquí tenemos un mapa de Iboria, si no me equivoco, se llama lo de Conan, ¿vale? Es un, un póster de la región Os lo enseño, yo no soy muy fan de Conan, ya os lo he dicho en el otro vídeo No, no entiendo, no entiendo bastante Pero, pero bueno, no, no es una cosa tampoco que me desanime, ¿vale? Así que, bueno, veis, Iboria o las diferentes, bueno, Aquilonia, Cimeria Los que veáis el vídeo y entendáis más de Conan, pues, os estaréis más identificados, pues, con el mapa Una bolsita que también se desbloqueó de stretch goals, ¿vale? Y las miniaturas que como siempre es lo que más peso le da al juego y lo más importante Así que vamos a abrir la caja de las miniaturas Que me recuerda a la, a la de la caja básica Son un montonazo como podéis ver, un montón Ya os dije en la caja básica que esta edición tenía más de 200 miniaturas En concreto que son 200, 2, 203 Aquí tenemos miniaturas, soldados con martillo, con arco Y también vendrán los diferentes héroes Que os he mostrado en las tarjetitas, que son estos, ¿vale? Aquí tenemos a los héroes, tenemos más nichos, la araña Tenemos aquí diferentes adornos de escenografía, una biblioteca Bueno, es que es una barbaridad de componentes esto de todo lo que trae Ya de por si el juego va a ser otra ya Pues imaginaos con los stretch goals y esta nueva edición Y bueno, pues miniaturas más gorditas Vamos a enseñarles que estas son las que más detalles suelen tener Aquí tenemos esto, bueno, no sé, no sé cómo definirlo No sé exactamente lo que es, ¿vale? Bastante, bastante gordito Parece un monstruo, no te voy a decir marino Como una especie de cabeza de kraken, parece Hay con el ojo, bueno, no lo tengo muy claro Y aquí Con unos tentáculos, ¿vale? Con dientes bastante agresivos Y, vale Más dados Más cartas que supongo que sean, bueno Pues más equipo, más habilidades, etcétera ¿Vale? Las tenemos Yo no sé si están en inglés y en francés, ¿vale? Porque puede ser, son dos y dos Sí, aquí lo tenemos, ¿vale? Así que serán las mismas A mayores pues vendrán estos dos mazos en inglés Y les incorporan también pues en francés Que son los editores del juego Y para las miniaturas pues hay que poner las Las fichas de enemigo, ¿vale? Que son lo que, en lugar de cartas de enemigo Pues tenemos estas fichas de cartón bastante gruesito Y, bueno, con los diferentes, a todo color Las diferentes habilidades, estadísticas Ya sea la fuerza, un viento, lo que sea Y los diferentes, también aquí, token, ¿vale? Diferentes token con los diferentes personajes del juego ¿Vale? Más, o sea, tres láminas de cartón troquelado Con todas las miniaturas, con todos los enemigos Seguimos sacando Y lo que ya nos viene por último son los mapas Que, en este caso, es un mapa nuevo Que será doble cara Me imagino como el mapa del juego base Lo abrimos También es un tablero A cuatro caras Y, bueno, parece como una prisión Una fortaleza, ¿no? Por las banderas Aquí tenemos como un foso Una sala con una mesa De torturas Puede ser una armería Bueno, pues como lo queráis ambientar ¿Vale? Muy oscuro y mapa también muy bien detallado Y lo damos la vuelta Y si antes teníamos un mapa Interior Ahora tenemos un mapa Exterior, ¿vale? Una fortaleza también Lo que parece en un bosque ¿Vale? Aquí al aire libre Aquí veis, pues, muchos detalles De musgo, de árboles Y, bueno, la verdad es que los mapas Pues son bastante detallados Y son bastante chulos Como os dije, en la caja Abriendo la caja básica Al no tener el juego un mapa Un tablero modular ¿Vale? Pues se puede permitir el lujo De ser un poco más detallistas Con el tablero Y estos son lo que Son los extras, ¿vale? De la caja de Conan Vamos a ver si le damos Unos cuantas partidas Os podemos enseñar un poco Cómo va O si no, pues Antes de eso Darle un pequeño vistazo Para que podáis ver Un poco cómo son las mecánicas Y cómo funciona el juego No obstante Irá un poco para largo ¿Vale? La edición que llegará a las tiendas Pero procuraremos Antes de que llegue O si no, cuando llegue Tener un vídeo subido Para que veáis cómo funciona Y si os gusta el juego Pues ya sabéis Comprarle o Resolver como siempre Cualquier duda que podáis Tener acerca del mismo Y por mi parte Nada más Espero que os haya gustado Este unboxing de Conan Tanto los extras De Kickstarter Como la caja normal No haberos dado mucha envidia Que a mí me da envidia Cada vez que veo Un Kickstarter Con todas las cosas La verdad es que No somos muy Habituales de Kickstarter Pero bueno Este sí que nos aventuramos Tal vez un poco animados Por la cantidad Que recauda el proyecto Y bueno Pues todas las niñaturas que trae Y todo lo que se desbloqueó Y nada Por mi parte nada más Espero que os haya gustado Lo dicho del vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!